Hola, el tema del día de hoy va a ser del campo a tu mesa. Vamos a aprender a sembrar frutas o verduras, dependiendo de lo que tengamos en casa, y ver de dónde se obtienen estos alimentos. Porque no solamente los obtenemos del supermercado, unos ya vienen en bolsita, sino que llevan todo un proceso, desde las semillas, su crecimiento, que salga la raíz, hasta que salga el fruto para poderlo consumir. Los materiales que ocuparemos para aprender a sembrar va a ser tierra, la pueden obtener del jardín o alguna macetita que no tenga ninguna planta en su casa. Ocuparemos semillas de alguna fruta, de alguna verdura que tengamos en casa. Yo voy a utilizar lo que es jitomate. Le corté un pedacito al jitomate y le voy a quitar las semillas. Ahí tenemos tres semillitas del jitomate. Estas son las que yo voy a utilizar para poder sembrar mi jitomate. También ocuparemos agua. Ocuparemos un recipiente. Si no tenemos alguna maceta en casa, podemos utilizar un vasito. De preferencia que sea de plástico, transparente, para que vayamos viendo cómo va creciendo nuestra plantita. Lo primero que haremos en mi macetita que ya tenemos aquí vamos a poner la tierra. Ocupamos de estos vasitos. Lo más recomendable es que le hagamos unos hoyitos en la parte de abajo para que al momento de regar salga el agüita y no se quede acumulada aquí porque si no puede ser que llegue a echarse a perder nuestra plantita. Entonces, con ayuda de sus papás o de algún adulto en casa, le vamos a hacer unos hoyitos aquí. De esta forma, de preferencia con tijeras que tengan un piquito. Le hice tres hoyitos a mi vasito. Voy a colocarle tierra también. Y le vamos a poner tantita agua. Ya que le puse el agua, voy a tomar las semillas que obtuve de algún alimento que tengamos en casa y se las voy a poner aquí. Con mi dedito le voy a hacer un pequeño hoyito para ahí colocar las semillas. Y tapo el sellito que realice. Ahora sí, le pongo más agua. Y aquí sí se ve húmeda. Toda nuestra tierra debe de estar húmeda. Ahora sí, ya toda mi tierra está húmeda. Y listo. Aquí ya tengo mi plantita de jitomate. O por ejemplo, en el supermercado venden bolsitas con semillas de alguna fruta, de alguna verdura. Yo por aquí tengo la lechuga. La lechuga de donde nace, nace del suelo. El jitomate de donde nace va a crecer una plantita y después a lo mejor va a crecer una guía, un arbolito que me vaya a dar jitomates. La zanahoria de donde nace, también del suelo. La jícama de donde nace, también nace del suelo. Hay ciertas frutas o verduras que nacen de una planta, de un árbol, del suelo. A partir de una raíz también nacen las frutas o las verduras. Si en casa tuvieran de estas o en el supermercado consiguieran también de esas semillas, también es válido para poder sembrar. Aquí, por ejemplo, tengo de lechuga y aquí adentro de la bolsita vienen semillitas de lechuga. Ahorita les voy a mostrar cómo es una semilla. Y listo, aquí ya tengo mi plantita de jitomate. O, por ejemplo, en el supermercado venden bolsitas con semillas de alguna fruta, de alguna verdura. Yo por aquí tengo la lechuga. La lechuga de donde nace, nace del suelo. El jitomate de donde nace, va a crecer una plantita y después a lo mejor va a crecer una guía, un arbolito que me vaya a dar jitomates. La zanahoria de donde nace, también del suelo. La jícama de donde nace, también nace del suelo. Hay ciertas frutas o verduras que nacen de una planta, de un árbol, del suelo, a partir de una raíz, también nacen las frutas o las verduras. Si en casa tuvieran de estas o en el supermercado consiguieran también de esas semillas, también es válido para poder sembrar. Aquí, por ejemplo, tengo de lechuga y aquí adentro de la bolsita vienen semillitas de lechuga. Ahorita les voy a mostrar cómo es una semillita de una lechuga. Aquí viene en una bolsita y estas serían las semillas para sembrar lechuga. En esta macetita que yo tengo aquí voy a poner las semillas de lechuga y ya voy a tener dos alimentos. Ahora, ¿cuándo es lo recomendable para yo poder regar mi planta? Lo recomendable es que yo la riegue cada tres días con pura agua. Ahora, ya que hayan pasado aproximadamente tres semanas o cuatro semanas mi plantita de jitomate va a crecer de este tamaño. Y aquí tengo, por ejemplo, ya le salió un jitomate. Esta plantita que yo tengo aquí ya tiene seis semanas esta plantita, ¿ok? Entonces, ustedes ya pueden obtener desde su casa, desde su huerto familiar los alimentos que son las frutas y las verduras y acuérdense que son lo esencial para toda mi alimentación, consumir frutas y verduras. También les voy a enseñar cómo hacer composta. Ya que tenga mi planta de este tamaño, que ya haya crecido de este tamaño, para que pueda alimentar a mi planta y que no se muera mi planta, puedo crear una composta con los alimentos que tenemos en casa. ¿Con qué? Con cascarones de huevo, ¿ok? Estos ya están limpios y bien lavaditos. Y con cualquier desecho de alguna fruta o verdura que tengamos en casa. Por ejemplo, si se les quedó tantito jitomate, ese lo vamos a moler muy bien con el cascarón del huevo para que me quede de esta manera mi composta. Y esta composta se la voy a agregar a mi macetita cuando ya mi planta esté de este tamaño. Espero que les haya gustado este tema y que hagamos todos en casa nuestro huerto familiar para de ahí obtener todos los nutrientes, todos los frutas o verduras que ayuden a mi alimentación. Espero que les haya gustado este tema y que lo llevemos a cabo. Gracias. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!